a futuro acá en el canal 10 en la mañana. Y en ese contacto directo con la población, con nuestros amigos, amigas televidentes que nos sintonizan en todo el país a nivel nacional. Bienvenido Juan Carlos, buenos días. Buenos días Xochitl, buenos días Jocelyn y a la gente que nos está viendo por aquí, Canal 10. Bueno, ustedes lo han comentado, la nota anterior lo refleja, ustedes dan seguimiento normalmente a los accidentes de tránsito, que posiblemente se registra posiblemente más de una docena diario de aquellos que son contables o contabilizables desde el punto de vista de la percepción policial y también de los espacios mediáticos, porque en muchas ocasiones hay accidentes que son muy leves, que las personas permiten retirarse y no poder llegar a establecer el procedimiento que establece la ICOA 31. De hecho, el tema de las acciones de tránsito, y es uno de los factores por los cuales también podemos abordarlo como primera instancia ahorita, es que tenemos problemas de seguridad pública en Nicaragua. Y la seguridad pública subyace en dos aspectos. Uno de ellos que hay demasiado parque vehicular, se ha comentado, ha aumentado la cantidad de vehículos que las personas están conduciendo, ha aumentado también el flujo de personas que quieren conducir también, y eso impacta a que las personas no tengan la capacidad para poder maniobrar en momentos de corto tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de un tema medular. Segundo, como ustedes lo plantean, hay un irrespeto acentuado de la población o de las personas que conducimos de no atender las señales de tránsito, de manejar de una forma como vos lo planteas, temeraria, de manejar de una forma que no estamos precaviendo la responsabilidad y las consecuencias que puede conllevar no atender las señales. Eso se refleja, y lo pongo un ejemplo muy sencillo, la persona que constantemente utiliza el claxon o la bocina o el pito, ¿cómo le decimos? Es que esa persona tiene educación. ¿Va sofocado? Y aunque no es sofocado, lo hace simplemente por desesperar a la persona que está adelante y eso le causa una satisfacción. Eso lo puede comentar un sociólogo y lo puede remitir. Eso tiene que ver con el nivel de educación y no necesariamente académico, tiene que ver con una forma explosiva de conducir, de una forma no respetando el marco legal. Porque la ley 431 establece en qué momento va a utilizar la bocina. Aparte que existe una ley de delitos ambientales que se conexa con la reforma establecida en la legislación penal que se establece cuándo va a utilizar los decibeles. O sea, primero nos encontramos que tenemos un problema arraigado, que las personas no conducimos adecuadamente y ahí se ven el tema de los acciones de tránsito, sumado con el parque vehicular. Ahora nos encontramos con la agravante, aunque la legislación penal te lo establece cuando sos conductor de un vehículo o del sector de transporte público. O el sector de transporte relacionado con intramunicipal, intramunicipal o sector selectivo de taxi. Ahí es un agravante desde el punto de vista social, un agravante también desde el punto de vista jurídico. Porque lo que creas aquí es que, empecemos, si creas una empresa y la empresa se va a dedicar al servicio de taxi o al servicio de transporte en los departamentos o internamente, si hablamos de Managua, te encontrás que ellos deben tener un modelo de protección diferente para las personas que están pagando por un servicio. Lo que pasa es que, al menos en otro país, o al menos aquí en Managua, lo que identificamos es que, aunque el Estado subsidie para mantener al 250, creen que el servicio es regalado. O sea, el 250 es regalado. O sea, metemos la cantidad que es para poder sacar el dividendo del viaje o de la ruta, como se le conoce. Entonces, sea malentendido y, lamentablemente, el ser humano se va adecuando. Nos vamos acostumbrando a los maltratos que primeramente sufrimos, no en las unidades de transporte, a menos aquí en Managua. Y no solo maltratan al usuario directo que va en la unidad, sino que maltratan a otros conductores, a los peatones y a quien a ellos les da su regalada gana. Porque no respetan las leyes de tránsito, exponen a las personas que van ahí y exponen a las demás personas que van manejándose. A sus iguales, a la gente pobre, a la gente que necesita montarse, como decía vos, barato, 250, pero el subsidio sale del mismo pueblo. O sea, estamos pagando más, pero subsidiando a esa gente que necesita montarse un bus, porque no tiene vehículo propio. Entonces, ahora venimos, ¿qué instancia debe regular? ¿Quién es el encargado de poner como la bota? O sea, aquí no vamos a descubrir nada nuevo. Aquí lo que vamos a hablar es lo que dice el marco legal referente hoy en día, y vamos en el derecho administrativo. La ley 524 es la ley del transporte terrestre. Lo hemos comentado en veces anteriores. Entonces, aquí viene, ¿quién realmente va a establecer los parámetros de regulación? Aquí hay dos aspectos. Primero, el MTI que está obligado a resguardar el orden, en este sentido, del transporte que tiene concesión, o sea, de licencia, pero el MTI lo hace con el transporte que es intramunicipal. Estamos hablando de aquellos que viajan a determinados departamentos, salen de Managua y viajan a departamentos, o viceversa, entran a Managua, o van a Chinandega, a León. Eso es lo que regula el MTI. Esa es la facultad para poder detener y decirles de cómo está el comportamiento. Ahí sería interesante, después de la llamada, tal vez contestamos, ¿a quién debe regular? ¿A los dueños de las unidades de transporte o a los conductores, a los buceros que son los que van ahí a bordo de esa unidad? Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Primeramente, pues, quiero felicitar al Canal 10, ¿verdad?, por el mensaje que está dando. Yo soy habitante de Ciudad Sandino. Ayer yo venía de Managua y me encontraba en entrada de Ciudad Sandino, en mi carril izquierdo, para doblar a... para esperar que el semáforo se pusiera en verde y poder pasar, cuando en esa mide, en el carril derecho, se apareció una unidad de transporte de la 113, placa número N0541, y se voló la roja. Se voló el semáforo cuando estaba en rojo. Definitivamente, los buceros son bien irresponsables. No le da miedo tanta gente que han matado y sigan actuando irresponsablemente. Qué bueno, señora, que usted se tomó el tiempo también para tomar el número de plato para hacer esa denuncia. Además, que la está haciendo pública, ¿dónde tiene que ir esta señora a denunciar eso? Porque lo siguen haciendo. Vimos el accidente terrible, espantoso, que ocurrió aquí en el barrio Carlos Fonseca, ahí por los semáforos. Y todavía los conductores de buses siguen manejando, conduciendo de forma temeraria. Si todos los conductores, que sí respetamos las leyes de tránsito y las normas de seguridad, anotáramos a cada sinvergüenza que hace este tipo de maniobras, que pone en riesgo la vida de mucha gente, creo que no terminaríamos de anotar en todo el día. Pero definitivamente se tiene que hacer y no corresponde solo a nosotros, sino también a la autoridad, Juan Carlos. Sí, yo comentaba, esa es la responsabilidad que tiene el MTI, porque a veces hay mucha confusión qué hace el MTI como tal, qué ministerio de transporte y infraestructura. Ahora pasamos, si hablamos de Managua, estrictamente de Managua, el encargado es la municipalidad y la municipalidad tiene su institución determinada, que se llama IRTRAGMA, que es que autoriza las concesiones, es que fiscaliza y en coordinación con la policía el estado mecánico de las unidades y cómo va a ver el comportamiento. Eso está en la ley 524. Ahora bien, lo que hay en la ley 524 establece, artículo 14, 15, pero normalmente no pasa desapercibido porque no funciona. Mira, la ley 524 establece que sí va a crear y debió haberse creado un Consejo Nacional de Transporte. Ese Consejo Nacional de Transporte lo que va a regular es directamente toda esta problemática. Va a estar un jefe de la policía, va a estar un jefe de consumidores, va a estar inclusive la misma municipalidad. Pero no se ha hecho, Juan Carlos. No funciona. Desde que la ley se creó, la ley creó la estructura orgánica, pero no funciona. No sé si no hay recursos para establecer esa oficina o no hay recursos para establecer ese departamento. No existe la voluntad. Y también se crea un Consejo Nacional que es municipal para en los municipios con cada uno de las entidades, también con los actores establecidos, que establece un orden amplio de prelación, que establece quienes también van a conformar. Pero realmente eso no funciona. Si eso funcionara, está integrado a la Policía Nacional, integrada siempre a la institución del Estado, está integrada a parte de la sociedad civil e empresa privada. Eso crearía una mayor sinergia para poder llevar a estas casuísticas. Ahora, hablemos coloquialmente. ¿Qué pasa con la gente que quiere reclamar? ¿Qué pasa con las personas que tienen ese deseo de poder poner la queja ante las autoridades? Y no decimos, ¿verdad? Para aclarar, no decimos que todos los conductores son irresponsables, todos los transportistas que brindan diferentes servicios. Son algunos, pero por eso algunos es que se da tanta tragedia. Sí, no, de hecho, no estamos analizando, estamos dando la información a la población. Y uno que sea pone en riesgo la vida de mucha gente. De mucha gente. Tenemos una llamada y ya terminas la idea, Juan Carlos. Buenos días, le escuchamos. Salud, buenos días. Sí, adelante. Quiero que me quiera hacer una consulta. Desde aquí, del cruce de la subasta a cruzar al Mayoreo, ahí siempre se hace una presa de vehículos siempre que uno va toda la mañana. el caso que ahí, cuando se usaba en el carril derecho ya para volar hacia la pista del Mayoreo, los buses siempre se vienen cruces como que si llevaran animales ahí, ¿verdad? y la policía al otro lado viendo la situación. Y esto es la mayoría de veces que uno transporta para Managua. está bien, gracias por plantear esa situación en los semáforos de la subasta, exactamente el mayor interesante lo que él dice, que estando también en la estación de frente pues no se toma alguna medida rápida o urgente para que se tome en consideración esto. Vamos a instalar comunicación, queremos llamar a un sociólogo que desea dar su aporte con respecto a este tema, por qué hay tantos conductores temerarios en las calles y estos en muchos casos son taxistas y buseros. Vamos a ver, tenemos la llamada con el sociólogo Guillermo Gómez y ya tenemos la comunicación. Estamos comunicándonos con él. Vamos a entablar la comunicación. Si usted termina la idea mientras logramos comunicación. Entonces, yo te decía que los formatos, o sea, la manera de proceder los reclamos va a estar en dependencia. Si eso es transporte intraminicipal, la gente lo va a hacer ante el MTI. Se solicite la ley de establecimiento que lo puede hacer por escrito o verbal en el departamento o la dirección del general de transporte terrestre. Si aquí en Managua el problema es que es un desorden porque el trauma no te da la oportunidad donde las personas pueden llegar a establecer reclamos. O sea, no tiene el éxito en el establecimiento Es muy difícil que no, realmente no. Esa es parte de la problemática y por eso la gente no lo hace, por eso la gente lamentablemente termina acomodándose. Porque tampoco, ahora vamos a la parte del tema muy legalista, es que tampoco las personas hasta el momento han entregado una demanda a la cooperativa. ¿Qué responsabilidad tiene una cooperativa? ¿Qué responsabilidad tiene una empresa para poder resarcir daños, para poder dar la cara? Y normalmente eso no sucede hoy en día. Mira, la responsabilidad del conductor subyace normalmente a una responsabilidad penal, la responsabilidad penal y civil también, pero la responsabilidad penal es aquella que la legislación te establece como una falta o un tipo penal. O sea, vos infligís un delito, vos cometes un delito y el que debe responder es el conductor. Por ejemplo, si personas fallecen, como el caso que usó yo, con el Ruta 164, se le tipifica como un homicidio imprudente. Enhorabuación taxativa de la autoridad judicial y te va a determinar cuándo el homicidio